Por la séptima fecha en la ciudad de Oruro se enfrentaron los equipos de San José y Sport Boys. Ambos planteles llegaban urgidos de sumar en este compromiso. Minuto 14 de la primera parte, el colombiano Jair Reynoso se hace presente en el gol. San José ganaba 1 a 0. Se jugaban 22 minutos, el goleador José Alfredo Castillo iguala el score 1 a 1. Jair Reynoso a los 25 minutos nuevamente convierte para el cuadro local. Los Santos desnivelaban el score a 2 a 1. Minuto 28, Daniel Taboada aumenta las cifras a 3 a 1. San José se queda con la victoria y el plantel de la Bea Azul suma 3 puntos de oro en el torneo de ecuación. No, bien, son equipos de copa. Ellos tal vez les afectó el haber jugado a mitad de semana y el ritmo que pusimos nosotros. Yo creo que no pudieron aguantarlo en el primer tiempo y por eso el triunfo de nosotros. Un poco de inteligencia nuestra saber cuándo atacar, explorar los espacios que te iba a dar San José y nos lo hicimos. Y eso nos faltó y fue primordial para nuestra derrota acá.